Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya va a ser costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 133 y con la actualización 177 del manga de One Punch Man así es nuevamente tenemos el episodio de este espectacular manga que la verdad está en uno de sus mejores momentos y recuerden que si quieren verlo completo lo tengo compartido en mi página de facebook para que pasen a verlo pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza mostrándonos a Tatsumaki así es no volveré a cometer ese error garrafal de la última vez se llama Tatsumaki chicos la cual nos dice vas a pagar por ese vestido ya que sabemos que después del ataque de Saiko su vestido quedó ligeramente roto así que en este momento Tatsumaki está furiosa vemos cómo continúa esta batalla con un desglose de poder psíquico brutal entre Tatsumaki y Saikos claro fusionada con Orochi observamos cómo Tatsumaki debe mantenerse alejada del suelo con el objetivo de que todos pueden evacuar incluso se preocupa por lo que está ocurriendo con King pero se percata que él está huyendo junto con el rehén por lo cual dice que está muy claro que le está dejando la batalla siendo esta una sabia decisión de hecho algo que me encanta es como Tatsumaki con todo y su orgullo respeta mucho a King algo que es resaltante y obviamente todos respetan al poderosísimo King pero bueno las cosas se complican un poco ya que después del enorme ataque del capítulo pasado se creó un tsunami el cual iba a impactar directamente hacia la ciudad donde se estaba realizando la batalla en ese momento Tatsumaki hace uso de su increíble poder psíquico para levantar enormes rocas del suelo así creando un espacio suficiente para detener el tsunami la verdad es que el dibujo de Murata es sencillamente increíble y me encanta cada viñeta que podemos observar y gracias a estas rocas que utiliza Tatsumaki comienza su contraataque ya que las utiliza para lanzarlas directamente contra Saikos la cual intenta bloquearlas pero no es posible para ella y una gran cantidad de rocas comienza a impactarla bloqueando su visión aunque vemos como con su enorme poder psíquico logra esparcir todas las rocas preguntándole a Tatsumaki si eso es todo lo que tiene y dándonos nuevamente una demostración de poder psíquico al más por estilo de One Punch Man una batalla de proporciones colosales la que estamos viendo en este manga simplemente observamos un torbellino en el cielo y como los rayos colapsan entre sí una escena maravillosa continuando con la batalla vemos como Tatsumaki se mueve entre los escombros tratando de bloquear la visibilidad de Saikos a pesar de esto ella dice que puede observarla debido a que siente su poder por lo cual puede ver todos sus movimientos como si fuera el día en ese momento la ataca pero todo era un engaño ya que se percata de que simplemente eran rocas utilizando el poder de Tatsumaki ya que había creado una especie de clon con poder psíquico podríamos decir para engañarla y dirigirse a otro lugar es en ese momento donde se percata que tiene algo dentro de su cuerpo y podemos ver a Tatsumaki salir de la misma boca de Saikos en una escena que debo admitir que me fascinó posterior a esto vemos como Saikos junto con Orochi es básicamente comprimida y aplastada de una manera brutal con el cual podríamos suponer el fin de Saikos y de hecho nos explican cuál fue el plan de Tatsumaki ya que mientras creó esa especie de clon de poder para que Saikos se distrajera ella decidió comenzar un ataque desde abajo ya que uno de los problemas principales para atacar a Saikos Orochi era que tenía una enorme barrera protegiéndola y esa era la razón por la cual Tatsumaki no podía entrar en contacto pero aún había un lugar por el cual ella podía entrar y eso era desde abajo utilizando un disfraz de energía ella fue capaz de infiltrarse a través de las raíces carnosas de Orochi y así entrar en el mismísimo cuerpo de Saikos para darle fin aprovechando también esa oportunidad finalmente logró liberar a los héroes clase S que habían quedado atrapados entre los escombros ya que sabemos que Tatsumaki los había protegido después de extraer a Saikos y no había tenido la oportunidad de liberarlos porque estaba muy preocupada por lo que Saikos pudiera hacer pero en este momento finalmente podía hacerlo aunque como ya nos esperábamos la derrota de Saikos aún no estaba definida y podemos ver como la mano de Tatsumaki es atravesada por uno de los ataques de Saikos una especie de espada puntiaguda y cuando intenta contraatacar también es atravesada desde la otra mano podemos ver algo así como una crucifixión de Tatsumaki en un escenario realmente terrible ya que esta especie de espada suelta una descarga tremenda contra la mismísima Tatsumaki y la verdad es que es la peor posición en la que la habíamos visto en mucho tiempo debido a este poderoso ataque todos los campos de fuerza que había creado a sus compañeros clase S comienzan a desaparecer ya que vemos como esto le ocurre a Atomic Samurai mientras el prisionero lindo lindo le cae encima la verdad es que tuvo la peor de las suertes en ese momento Saikos nos revela que al parecer Tatsumaki se confió demasiado después de que creyó que tenía la victoria segura en ese momento Saikos se prepara para darle el golpe final a Tatsumaki utilizando prácticamente todo su poder pero antes de que este ataque logre llegar a su objetivo vemos como surge un ataque desde abajo el cual neutraliza el ataque de Saikos para finalmente revelarnos que este ataque es del mismísimo Genos así es Genos hace finalmente su épica aparición y nos demostrará el verdadero poder de su nuevo traje que la verdad debo admitir que me dejó muy sorprendido y vemos como Genos utiliza todo su poder para enfrentar a Saikos demostrando su capacidad actual que siendo honestos creo que ya podemos decir que Genos se encuentra en el nivel de amenaza a dragón efectivamente Genos ha evolucionado de una manera sorprendente aunque ya sabemos lo que normalmente ocurre en las batallas de Genos pero ya veremos como termina esto continuando con la situación Genos se decide usar su ataque más poderoso actualmente el Thunder Drill Cannon el cual es contrarrestado por un poderoso ataque de Saikos y ambos ataques se neutralizan haciendo retroceder a Genos lo cual lo deja muy sorprendido ya que está usando el máximo de su capacidad y vemos como el combate de poder continúa a todo esto Tatsumaki se indigna debido a la aparición de Genos y diciendo que el mismo King le había encargado derrotar a ese monstruo por lo cual no debería meterse en su camino y la verdad es que Tatsumaki no sabe decir gracias porque honestamente ya estaba contra las cuerdas aún así al parecer sigue siendo igual de orgullosa en ese momento Genos hace un comentario interesante ya que dice que King se lo está dejando hasta que el maestro Saitama aparezca pero su deber como discípulo es ayudar al trabajo de su maestro por lo cual iba a mantener los rayos de energía así que ella se debe encargar de destruir a ese monstruo como sabemos a pesar de todo Tatsumaki no tiene conocimiento del verdadero poder de Saitama actualmente por lo cual esta conversación me suena algo interesante continuando con la pelea Genos nos confirma que apenas han ocurrido 5 minutos desde que apareció y ya se ha visto obligado a usar su arma de último recurso la cual es capaz de destruir un meteoro gigante de un solo golpe efectivamente esto nos confirma el poder actual de Genos además también nos comentan que su máximo poder solo va a durar 10 segundos lo que hace que Genos se pregunte si podrá lograrlo en ese momento vemos como Tatsumaki se prepara para continuar con la batalla diciéndole a todos que deben salir de ahí y de hecho vemos una escena de Fubuki extremadamente alterada preocupándose por los increíbles monstruos que hay allá afuera para ahora si dejarnos con lo que será una de las batallas más épicas que podamos ver ya que Tatsumaki y Genos van a unir sus fuerzas para ver si juntos pueden derrotar definitivamente a Saikos aunque para los lectores del webcomic ya sabemos hacia qué camino se deben dirigir y bueno la batalla de King cada vez se ve más cerca mientras tanto pasamos a lo más interesante del episodio que es la aparición de nuestro prota Saitama ya que como sabemos se encontraba junto a un pequeño monstruo que actualmente al parecer se hicieron buenos amigos intentando sacar de los escombros a Flash y Flash mientras tanto el monstruo le enseña a Saitama una de las estrategias definitivas para no tener hambre ya que vemos como se aprieta su cinturón con el objetivo de presionar su estómago a lo cual Saitama también lo hace y dice que finalmente ha descubierto su forma final mientras Saitama y el monstruo discuten sobre cosas muy interesantes podemos ver como Flash y Flash dice que puede consolarse debido a que nadie lo verá en esa situación y así es como termina este capítulo la verdad es que estuvo muy interesante la batalla de Genos y Tatsumaki versus Saikos está increíble ¿será que Genos por primera vez podrá ganar una batalla? la verdad es que a mí me gustaría que sea derrotado ya que no debemos perder las viejas costumbres pero bueno ya veremos cómo se define esta batalla y en qué momento el poderosísimo King hará su aparición para salvar el día y así es como terminamos la review del día de hoy espero les haya gustado chicos no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y bueno antes de despedirme quiero agradecer a los queridos miembros del canal Ricardo Gabriel Robert Rodrik Galelicio Zinerillo Togajimiko y Alexander C muchísimas gracias chicos por estarnos apoyando espero apoyen también mucho este video para seguir trayendo contenido de One Punch Man y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!